Hola, grandes amigos del mundo del coleccionismo, aquí estamos con otra video revie, más, en este caso la referencia MMS-123, Iron Man 2 Mark IV, armadura Mark IV, aquí tenéis la parte frontal, la parte lateral, en esta, como sabéis en un anterior video mío, ya os comuniqué y os puse, que esta caja en especial, con las otras que sacaron de la misma serie, hacen un poster bastante guapo, un poster especial de la película Iron Man 2, por la parte trasera tenemos al Iron Man en dos posturas diferentes, de espalda y frontal, el otro lateral simplemente pone Mark IV, con el seguimiento de la siguiente armadura, y como os dije, las cuatro cajas hacen un poster, esta, Whiplash, War Machine y la de Black Widow, aquí tenéis la parte interior, una vez sacamos la tapa, o sea, la parte exterior, es como una especie de color así rojizo, con dibujos de lo que es la armadura, por detrás los creyos de la figura, por los laterales, simplemente lo que pone Iron Man 2 Mark IV, y por la parte frontal, es lo que habéis visto, la chiquito normal, con la apertura para que se vea la figura, bueno, aquí pasamos a la parte interior, ya hemos sacado nuestra cajita de dentro, donde vienen las figuras, con sus piezas, su contenido extra, todo, sacamos esta parte, aquí veis las figuras, todo colocadito, la parte inferior, lo que trae son un tubo de plástico transparente, que es el que hace que pongas al Iron Man como si estuviera volando, y, bueno, aquí he sacado las pilas, os lo dije ya en otro de los vídeos, si tenéis figuras de Hotter y que tengan pilas, sacarle todas, todas las pilas, porque con el tiempo, se calcifican, se estropean, se oxidan, y os puede crear algún problema dentro de las figuras, en el plan de estropear una de ellas, aquí tenéis la peana, Iron Man 2, Mark IV, el resto, y el stand este, o soporte, como cuando tienen Tony Stark en su casa, todas las armaduras colocadas, lleva pilas, y se ilumina esta parte, bueno, aquí tenemos ya las figuras, una vez destapada, con nuestra cabeza de Tony Stark, aquí hemos colocado las doce anas, y aquí cogemos a nuestro Iron Man, para colocarlo en su base, la verdad que es una figura muy lograda, a partir de ésta fue cuando empezaron a gustarme más las Mark, antes eran un poquito más cutresillas, y aquí mejoraron bastante, como veis, en la peana tienen unos estrechamientos que se pueden cerrar, para agarrar como si fueran los pies del Iron Man, las articulaciones, articulaciones de todo el cuerpo, tiene de torso, tiene de los brazos, o sea, aparte de los codos, manos, rodillas, piernas, piernas, aquí tenéis varias manos, parte de las dos manos que ya trae, que las dos manos que trae puestas son las únicas que no se iluminan, trae seis manos más que se iluminan por dentro, el donut, la caja de los donuts, como recordáis, después de la borrachera y todo el tema que la lía en su casa, acaba comiendo donuts encima de un donut gigante, donde Nick Furia va a buscarlo, el resto de manos, las cuales componen este set, para que veáis las seis manos y sus diferencias, todas son, por ejemplo, algunas en pose de ataque, como las dos semillas que he sacado, las dos segundas un poquito más cerradas, y luego este par siguiente de manos, lo que tienen es que son completamente articuladas, a partir de la falange de los dedos y el dedo gordo, todo se puede poner en la pose que queráis, por ejemplo, para sujetar el donut, para sujetar cualquier cosa en sus manos, lo que sea, podéis ponerlo en lo que más os guste. La verdad me ha gustado que estas articulaciones no son tan delicadas como las de los T800 o T600, que eran muy delicadas y se solían partir, o eran muy floquillas, pero la verdad que bastante bien. Aquí tenéis la caja del donut, para que veáis, la típica que es, con la que acaba, comiendo los donuts encima de los donuts. El donut del chocolate, el cual se está comiendo Tony Stark, deberían haber traído unos cuantos más, las gafas especiales que lleva él con los cuadros rojo y negro. Aquí tenemos los flags, para colocarle en las pardas a nuestro Iron Man, muy reales también, le dan una buena imagen a esta figura. Esta pequeña base para el cuello, para cuando sustituimos la cabeza que trae de Iron Man por la de Tony Stark, para que parezca que solo se ha quitado el casco. Y nuestra cabeza de Tony Stark, Robert B. Jr., es muy, muy buena. Y viendo todas las cabezas, la verdad es que están muy bien todas. Hasta el momento, una de las que mejor reproducen el rostro de Robert B. Jr., como Tony Stark, es esta. Las otras no están mal, pero a mi elección, sigo suscribiendo la del Mark IV, o la del Mark IV Secret Project, que es lo mismo. Y ahí tenemos a nuestro Iron Man, como veis tiene luz en el pecho, luz en las manos y luz en el cuerpo. Por poco se nos cae, pero bueno, estamos pendientes de la mujerla. Ahí es donde van colocados los flags, tapando esta zona de la espalda. Y pasamos a una visual completa, que tenemos aquí a la derecha, ¿quién nos acompaña? Oh yeah, es Tony Stark de Vengadores, con la ropa de Vengadores. Una figura cucho, no se vende ya hecha como la de Hot Toys. Como veis trae la ropa, os lo recomiendo. La ropa que trae es de la marca Magic Cube, lo que son las pulceras, no las venden por separado. Son de la marca Atmustoy, que también tiene un kit de ropa de Tony Stark, también muy bueno. Y la cabeza es la del Mark IV. Aquí lo ponemos, después de una gran foto con Flash, con su clases de Tony Stark. El vaso, es una customización mía. De todos modos, si queréis hacerlo, es muy fácil. Es un toque de textiana, recortado por abajo, limado. Y luego con un toque de color cinta. Cinta carne, elfo, en el fondo del vaso, para que simule el whisky. Y la verdad que queda bastante bien, como podéis asociar. Luego, aparte, el rostro es exactamente como sale en Vengadores. Está muy, muy, muy logrado. La armadura igual. Y quiero decir, que Hot Toys son los mejores. Estas figuras, si te gustan Iron Man, te gustan Marvel, te gustan Vengadores, no te puedes faltar. Ahí seguimos. Ahora hemos puesto a nuestro Tony Stark. Como si estuviera a punto de quitarse la armadura o como si se lo hubiera puesto. Aunque realmente no le hace falta. Con las pulseras, era ya la Mark 7, la que utilizaba. Pero vamos, por lo menos, lo voy a hacer. Y nada, informaros que espero que os sigan gustando mis revies. Que sigáis viéndolas, que le deis a un like, a un me gusta, en YouTube. Para cualquier cosa, me tenéis en mi Facebook, Hot Toys, Locos por las Figuras 1.6. Aquí en YouTube, me tenéis, y soy de Blossup. Para cualquier cosa, si queréis compartir mis vídeos, mis vídeos son libres. Los podéis compartir donde queráis. Al contrario, me encanta que compartáis mis vídeos y que los vean todo el mundo. Si tenéis alguna, alguna cosita que veáis. Pues mira, no me gusta esto de tus vídeos, o no me gusta esto otro. Pues me lo decís, e intento también cambiarlo y superarme. Siempre lo digo, crítica constructiva es buena para mejorar y para evolucionar uno mismo. Aquí os estoy enseñando, antes de que se me olvide, que tiene algunas partes escondidas. Como son las caderas, que al girarlo, le sale como el tema este, cuando lanza las granadas. Y también tiene los flags, los gemelos. Y aparte se le puede quitar el torso frontal, que ahora se lo quitaré para que lo veáis mejor, sin el torso de la armadura. Y como seguía diciendo, yo llevo ya mucho tiempo coleccionando, llevo 15 años. No es solo yo estoy lo que colecciono, colecciono muchas más cosas. Maspaland, NECA, Sideshow, muchísimas más marcas, Hasbro, Bandai, de todo un poco, ¿vale? Y algún día espero tener algún museo para poder mostraros y para que el público pueda verlo. Es mi mayor ilusión, espero que se cumpla algún día. Aunque la cosa está muy difícil. Y nada, que si queréis saber más de mi vida, me tenéis en Facebook, soy Manu Toro Rodríguez. Aquí tenéis un amigo para lo que sea, para hablar, de cuchón, de limpieza de figuras, de cómo cuidarlas, de todo. Lo que necesitéis, me preguntáis, que yo si puedo informaros, os informaré. Eh, seguimos estando ardía del coleccionismo. Y nada, hasta una próxima revie. Un saludito muy, 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 muy grande. Aquí pasamos a ver la armadura Mark IV en el torso. Un saludo muy grande, os lo vuelvo a repetir. Y... Aquí no tenéis. Termino ya este vídeo con nuestro Tony Stark y su Mark IV. Wow, yeah. Un saludo muy grande, os lo vuelvo a repetir. ¡Feliz! Un saludo muy grande. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.